Ya no quiero, ya no quiero verte más Vete, vete por favor Murió el amor, todo acabó Ya nada puedo sentir, al amanecer en ti Ya no eres lo que eras para mí Por ti no voy a sufrir, ni te voy a extrañar Fuiste malo conmigo tal vez, hoy quieras pagar Ya no soy la mujer que un día, te creía cuando le mentía Ya no te quiero amor, ya no te quiero Vete de mí, hoy vete de mí Ya no te quiero, entiéndelo Vete de mí Perdóname, pero ya no siento lo mismo Por tus mentiras, el amor murió Por ti no voy a sufrir, ni te voy a extrañar Fuiste malo conmigo tal vez, hoy quieras pagar Ya no soy la mujer que un día, te creía cuando le mentía Ya no te quiero amor, ya no te quiero Vete de mí, hoy vete de mí Ya no te quiero, entiéndelo Vete de mí Vete de mí, hoy vete de mí Vete de mí, hoy vete de mí Vete de mí, hoy vete de mí